Ya está aquí un año más el torneo interescolar Alto Palancia que organiza el Club de Fútbol Sala Segorbe, el cual cumple una década, disfrutando y uniendo a todos los colegios de la comarca, en el que más de 4.500 niños y niñas de los centros escolares de la Alto Palancia han participado en las nueve ediciones anteriores. Torneo dividido en cuatro jornadas. La primera de ellas se realizará el sábado día 30 de marzo, en la cual participarán los alumnos de tercero de primaria de los colegios inscritos. La segunda jornada será el sábado 4 de mayo, dirigida para los alumnos de cuarto de primaria y, por último, la tercera jornada estará destinada para los alumnos de quinto de primaria y se disputará el sábado 18 de mayo. De cada una de estas tres jornadas se clasificarán dos o tres equipos de cada fase, según el formato, que disputarán a finales el sábado 8 de junio. Destacar, una vez más, que el Club de Fútbol Sala Segorbe pondrá a disposición de los centros escolares un servicio de autobús totalmente gratuito con el que se desplazarán hasta Segorbe a todos los participantes. También reseñable es el obsequio conmemorativo que recibirán todos los niños y niñas que se inscriban en el torneo y que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segorbe a través del Consejo Municipal de Deportes y de la Fundación Bancaja Segorbe. ¡Suscríbete al canal!